La voz del barrio, la voz del barrio, la voz del barrio Vamos a bailar este tema que nos pidieron mis amigos Amanda Maldita Se llama, se titula Las Tres Lágrimas Hoy van a dedicarse a mi canalito en Simbopón Que le guste este tema y nos complacemos y ¡Esta noche para bailar! ¡Inice! ¡El chino y la bata de Chometra! ¡Se ve contigo, Jorgito Andrés! La voz del barrio ¿Cómo dicen? Mira que es sabor, eh Sonido esencia latina desde Santa Teresa ¡Un saludo, hoy! ¡Inice! La séptima potencia es Jope Obrer, Baira, Nancy, Lupita y Lonas Malito, Chocho y Lobo de San Juanico presente ¡Llegó Miquelarito el orejón! ¡Hoy, mañana y siempre! La voz del barrio ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Eso! ¡China la pelera! Donita Matos Reyes, Donita Reyes, Fuerza Lento y Tres Y separables son Ever, Andrés Para sonidos son peruanos Y nivel de la gente de San Mateo y Choro Andrés Mijalás Fabrita Organización Fierma Estollo Romero Colonia Popular, Santa Cruz y Señor Joven La voz del barrio Inice Fabrita Santa Cruz y Señor Joven Colonia Popular Para Pequeña Nacer y Ortega Un saludo La voz del barrio Inice Vaya con sabor Marisena de Paz y Tenzoni Oye siempre Mis amigas organizaciones ladies Un saludo a todos Para la BMW Modro, Mauro, Wallis Pelones 186 Señor de los Baños Para sonidos fiesta colombiana La Bata de Coyote Cumbia presente Y dice Y dice Ajá Para sonidos festival caribeño presente No quiero no de dinero Quieren que saludos hermanos sonidos Para el famoso chiquito La organización del boys Hoy nos acompaña el pequeño Saúl Portales y presente Ya llegó la banda fuerte 13 Esa noche con quien La voz del barrio Hoy nos acompañan los niños ¡Yam, yam, 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 vamos! Desde su pago presente Soy ¿Cómo dice? El pelón en su cumpleaños El bodoque y los besos van a sonido con son Son verona y sonido ya rey Si yo te pareceré Ándale el niño y la niña Vamos a la cosa Ya saca el pomo, niño Solo en tu cincín Yo te pareceré Ándale mi canalito en Oregón Santa Mariana Rivera Que me contigo, Jorjito Dreglo La voz del barrio ¿Cómo dice? El chino te somete y la banda te te soco Esta noche Para sonido cariñoso El oso ¿Qué hable con quién? La voz del barrio ¡Eso! ¡Ajé! Mira que es ahora Tres honores Tres honores Tres honores Tres honores Y batera Organización Cabezotas Hasta que Dios lo quiera Con el José de Jesús El barrio y cabe Coño Sentir La bata de los cabecitos Sí, señor ¿Eh? La voz del barrio Para Ana de Ulises Vamos aquí de Santa Teresa Ocho ¡Ey! La voz del barrio ¡Eso! Mira que es ahora Si quieres volver a mí ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Si quieres volver a mí ¿Cómo dicen? Maripeles y su bandas Maripeles y su bandas de San Rizón Adel Pérez ¿Cómo dicen? ¡Eso! ¿Cómo dicen? ¡Eso! Mira que es ahora Ya tiene el estuporre con la voz El triunfador de Nermito en Zaragoza Vayamos a tener el día 20 Saludos para mi amiga Nayo, sí señor Y la gente del sabor y clase Como siempre un saludo a ellos Es bueno que nos acompañen Claro que sí para el barrio de los Gerd Boys Que hoy nos acompañan